Maldonado Nuevo. Pero ha cambiado el escenario, mi querido Fernando. Ahora se refugia peligrosamente atrás el equipo de rentistas que ya no tiene respuesta, que cada vez que tiene la pelota renuncia a jugar deportivo. Es cierto, le faltan ideas, pero se arrima como en esta oportunidad con un poco más de peligro sobre el arco de Machado. Va a levantar la pelota por el sector izquierdo del equipo del deportivo. Van a levantar la pelota en el área. Aparece Camarda, también velloso. Levantan el balón, atención, cabecearon, golpeó, quedó por allí. ¡Gol! ¡Gol! ¡Calletano! ¡Gol! 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 De deportivo Maldonado, el zaguero Cayetano en el área, el rebote, una carambola, le quedó para su pierna zurda y la golpeó. Cayó en el trampero y exactamente a los 16 minutos 30 de este segundo tiempo, el zaguero Cayetano pone las cosas. ¡Uno por cero gana deportivo! ¡Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos! Y bueno, como carambola, por inercia casi cayó el primero deportivo, un córner la fue a buscar muy bien Cayetano, parecía que era gol, su cabezazo rebotó. Y en el rebote pone la apertura y ojalá la tranquilidad para un equipo deportivo que ha jugado mal, pero que en definitiva está ganando por 1 a 0. Corre Acuña para Rentista y Contragolpe por el sector izquierdo, va hacia el medio, domina la pelota, es el cambio de frente por el sector derecho, le van a pegar al arco, rebota la pelota, el mejor Ferreira deriva por el medio, el balón para la posición de Amoroso, Amoroso va a jugar por izquierda, aparece muy solo por aquel sector Ferreira, el lateral va como puntero, tiene terreno para avanzar, levantaron en el centro, ¡Cayurda! ¡Gol! ¡Notable definición del 34! De primera, con un saltito, no está en el pase, y exactamente a los 27 minutos de este segundo tiempo, Comenzó a bajar la cortina, Deportivo está ganando 2 a 0, Marcos Camarda, el autor del canto. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Bueno, golazo, Deportivo Maldonado, una pelota muy bien jugada, hacia la izquierda, un centro milimétrico, y Camarda, estupendamente, con una definición perfecta, la puso lejos del arquero Machado, y Deportivo comienza a bajarle la cortina a este partido, con este segundo gol. Le va, no, O'Wall, hay O'Wall, dice el árbitro, lo va a hacer el número 3, Pinto, va a enviar la pelota sobre el área, va a enviar el balón, toma elevación, peina en el balón, rebota, quedó por allí nomás, otra vez la tiene el rentista, viene para Pinto, levanta el centro, se quedó a mitad de camino el golero, cabecear, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del equipo de rentistas! Para mí fue el volante Prieto, el volante Prieto, o el 16 al final, Rodríguez, 16, Rodríguez, el autor del descuento para el equipo de rentistas, a los 46 minutos, 28 segundos, 46 minutos, 30, se pone 2 a 1, 1, 2, el equipo de rentistas, falta todavía un minuto y medio. ¡Gol, gol, gol! Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Y bueno, de una pelota tirada afuera, innecesariamente, por el hombre deportivo, hace que, en definitiva, permita que caiga al área, y bueno, allí la empujan, y aparece lo que parecía que no iba a ocurrir. El gol de rentistas, que a falta de un minuto, se pone en carrera. ¡Gol, gol, gol!